En Noticias Caracol estamos del lado de los emprendedores, este es un espacio para que los colombianos que se destacan por su espíritu emprendedor, que tienen consolidados sus proyectos y que han conservado o están generando empleo en el país, nos cuenten su historia. Comenzamos con una plataforma que, entendiendo la importancia del juego para el desarrollo integral de los niños, ofrece diferentes alternativas para comprar, vender, alquilar, reciclar, donar y reparar juguetes. Hola, soy María José Rubio de Toynomo, somos economía circular del juego y generamos impacto social, ambiental y económico. Estamos generando seis empleos directos, pero además estamos beneficiando a 200 familias con mejores ingresos que pueden alquilar o vender sus juguetes a través de Toynomo. Por otra parte, estamos impactando 400 familias en comunidades vulnerables a las que llegamos a través de fundaciones con juguetes y promoviendo el juego. Y estamos atendiendo a 400 familias suscritas a Toynomo, pero además atendemos colegios que pueden alquilar, comprar usado o comprar nuevo a través de Toynomo. Y miren, por ejemplo, estos libros que mandamos hacer a las tejedoras de Mampuján a través de Alianza con la Tienda de la Empatía. También hacemos muchos juguetes en madera con artesanos de Colombia. Síguenos en nuestras redes.soynomo.com Muchas ideas de emprendimiento son creadas con el fin de brindar soluciones a las personas. Es el caso de Go Elegido, que a través de la tecnología busca salvar vidas. Miren de qué manera lo hacen ellos. Hola, soy Carlos, cofundador de Go Elegido. Y lo soy Juan Ricardo, cofundador de Go Elegido, la primera app de conductores elegidos en tiempo real. Go Elegido nace en octubre de 2018 como un emprendimiento tecnológico. Esto con el fin de evitar muertes y accidentes por personas que conducen bajo los efectos de la época. Y como bien menciona Carlos, este es nuestro gran objetivo. Nuestro gran objetivo como compañía es salvar vidas. Somos un emprendimiento totalmente tecnológico, el cual con nuestra tecnología conectamos conductores y usuarios en tiempo real. A su vez, velamos por la seguridad de nuestros usuarios. Esto quiere decir que todos nuestros conductores pasan por un arduo proceso de selección en el cual le brindamos la seguridad al usuario. Y actualmente, desde Go Elegido generamos dos empleos directos y aproximadamente 500 empleos indirectos. Generando así un ingreso adicional para nuestros conductores, los cuales son el principal motor de esta compañía. Acompáñanos a seguir salvando vidas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Go Elegido y descarguen nuestra aplicación que está disponible tanto en iPhone como en Android. Y para cerrar, una emprendedora que apasionada por el diseño social desarrolló una marca pensada en promover la formación de hábitos saludables en las personas. Hola, mi nombre es Carolina Luis Cubides. Yo soy diseñadora gráfica y creadora de Happy Tinkers, en donde hacemos diseño para la felicidad, el bienestar y la calidad de vida. Este emprendimiento nace de mi experiencia personal trabajando como vendedora de arte internacional. Aprender conceptos de fijación de metas, técnicas de negociación, me llevo a entender que son temas que la gente debería aprender para mejorar la manera en que se relacionan con los otros y vivir mejor. Por eso empezamos a diseñar planeadores de hábitos, agendas para hacer fijación y gestión de metas, diarios para entrenar cerebros creativos, productivos y felices. Y estamos desarrollando una aplicación para dispositivos móviles. Estamos generando cinco empleos directos y más de cinco indirectos. Muchas gracias, los invito a conocer más de Happy Tinkers. En redes sociales nos encuentran como WeAreHappyTinkers, somos pensadores felices en inglés. Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia. Envíenos sus datos, nombre de la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan todo esto en el correo emprendedores arroba caracoltv.com.co